les interesó construir algo que iba a aparecer, aleluya, les interesó construir algo que no iba a permanecer, que iba a ser destruido, bendito sea Dios, por eso hermanos, cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, trabajemos para hacer su voluntad, cuando Dios nos saca a nosotros de las drogas, de las prostituciones, aleluya, de donde quiera que nos saque Dios, aleluya, de la religiosidad, aleluya, de la mentira, cuando vengamos, comencemos a hacer su voluntad, no estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para trabajar por el reino de Dios, para levantar el reino de Dios, aleluya. Este pueblo había sido libertado para reconstruir el templo de Dios, este pueblo había sido libertado para ese propósito, cuando usted y yo salgamos de Egipto, cuando salgamos del mundo, amén, seamos personas agradecidas, seamos personas humildes, seamos personas diferentes como éramos antes, aleluya, que nuestro hablar, nuestro semblante sea diferente, aleluya, que aprovechemos el tiempo, que le sirvamos a Dios, aleluya, porque los días son cortos, bendito sea Dios, por lo tanto, si Dios libertó a usted de la muerte, si Dios libertó a usted de cualquier pecado, mire, aproveche el tiempo y haga la voluntad de Dios. A mí me entristece muchas veces, porque hay gente, hermano, en medio de la iglesia, que no disfrutan el servirle a Dios, y no disfrutan el mundo, mire, disfrute una de las dos cosas, por favor, si es el mundo, disfruta el mundo, pero si estamos en el Señor, disfrutemos la presencia de Dios, disfrutemos, aleluya, este gozo, esta alegría, este poder que sentimos en este lugar, que en este año, hermanos, en este año nuevo que Dios nos permite, decidimos trabajar para Dios, que hay ese deseo en nosotros de trabajar para la obra de Dios, que nuestro esfuerzo, que nuestro esfuerzo se vaya para construir el reino de Dios, que nuestro esfuerzo, que nuestro sudor, aleluya, mire, que nuestro dolor de espalda, que nuestro dolor de pie, de nuestro dolor de mano, mire, se vaya porque hemos estado predicando, o hemos estado ayudando dentro de la casa de Dios, o hemos estado, aleluya, haciendo algo para la obra de Dios, que nuestro cansancio sea eso. Que nuestras palabras en este año sean sí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que nuestras palabras sean sí, Señor, y que no sean declino. Declino, 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 declino de todo lo que Dios quiere poner en mis manos. Cuántas veces le hemos dicho a Dios, declino, declino de algo que Dios quiere darnos, y entonces Dios tiene que retener eso y decir, bueno, es tuyo y vas a tener que, aleluya, esperar. Que nuestras palabras, que nuestras palabras en este año, cuando Dios nos ponga a trabajar, cuando Dios nos ponga, aleluya, cuando Dios nos dé la tarea, que tengamos que hacer, nosotros digamos, sí, Señor, lo voy a hacer con tu ayuda, no tengo fuerzas, pero lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios.